En la cancha Neptuno de Lota, un partido de juveniles que enfrentó a los clubes Leonel Sánchez y José Vergara Keller, terminó con graves agresiones al juez del compromiso cuando los hinchas ingresaron al campo de juego, golpeando al árbitro, dejándolo tendido en el suelo. La víctima, quien quedó con lesiones leves pese a la acción de la turba, presentó la denuncia ante carabineros. Jugaron los equipos de Vergara Keller con Leonel Sánchez en la cancha de Neptuno. Y a raíz de que perdió el equipo Vergara Keller, los barristas de ese equipo ingresaron a la cancha y procedieron a agredir al árbitro con golpes de pies y puño. En ese momento, el mismo árbitro se traslada por sus medios hasta el zar de Lota Alto y se contata lesiones que serían leves gracias a Dios. Y procede a denunciar el hecho a la Fiscalía Local. De acuerdo con los antecedentes, se trata de la tercera semana consecutiva en que se registran peleas en el contexto de las disputas deportivas en Lota. Este último hecho, ampliamente difundido en redes sociales, fue condenado por el Ceremi Subroglante del Deporte en el Bío Bío, Esteban Mayorga, añadiendo que se trabaja en un plan con la Subsecretaría de Prevención del Delito para controlar la violencia en los recintos deportivos de la zona. Queremos condenar los hechos de violencia que se observaron en un partido de fútbol amateur en la comuna de Lota durante el fin de semana. Estos hechos no colaboran en lo que es el espíritu del Ministerio del Deporte, que es acercar a la comunidad a la práctica de actividad física. Desde la Ceremi del Deporte y la región del Bío Bío, en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, estamos trabajando un plan de prevención y control de violencia en el fútbol amateur. Por lo anterior, el concejal de Lota, José Carrillo, espera que en partidos relevantes se proceda a la presencia de la fuerza pública a fin de evitar incidentes como los ya registrados en el último tiempo. El llamado primero es a ambas asociaciones a aplicar las sanciones que corresponden desde el punto de vista disciplinario, informar, digamos, a las asociaciones regionales, a la ANFA en este caso, que algunos hechos, como digo, que significa a veces definiciones de competencia, podamos tener la seguridad de que pueda asistir la fuerza pública. Se trata de una situación que preocupa al referato amateur regional, puesto que 60 árbitros han dejado la función de impartir justicia en el fútbol local durante el presente año, precisamente debido a la inseguridad que se vive en los reductos deportivos. Y se mete en forma batonesca a los terrenos de juego, saltando las barreras de contención o sacando sencillamente a las personas que están en las puertas. Hemos perdido 60 árbitros, tanto jóvenes como adultos. Les puedo decir los costos que tiene un arbitraje, donde va a arbitrar una persona, le pagan entre 18 y 20 mil pesos. ¿Cuánto le sale una agresión a esa persona por ir al médico solamente? ¿Usted cree que con 20 mil pesos le va a poder alcanzar? En la asociación de fútbol amateur, en el Bío Bío, como en la agrupación que reúne a los clubes de Lota Bajo, existe total hermetismo, puesto que se debe desarrollar un encuentro con los representantes de los clubes y así tomar las sanciones del caso, que generó un repudio generalizado en la comuna de Lota. ¡Gracias! ¡Gracias!